Buenas noches, ¿qué tal Raúl? Es un gusto, Monseñor, de tenerlo con nosotros en Canal 35. Bueno, y para un tema importante, un tema que la gente de todos los años tiene que colaborar, ayudar a la Iglesia Católica, como es la colecta Más por Menos, que se viene el próximo domingo. Así es. Sí, bueno, es una oportunidad muy importante en la cual ayudamos especialmente a las regiones más necesitadas del país con talleres de promoción laboral, con invitaciones a capacitación, talleres de recuperación de adictos a las drogas, salones de usos múltiples, en fin, todas tareas que tienen que ver con la promoción humana y que es el servicio de los más pobres. Monseñor, y la gente colabora, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho en los últimos años de la participación de la Felegresía San Juanina? La gente colabora mucho, esta colecta ya cumplió 50 años, entonces se ha ido afianzando entre la gente, no solo la felegresía católica también, gente de otros cultos que encuentran en esto un camino para hacer llegar una ayuda a los más pobres. Así que este año va a ser particular porque no tenemos la posibilidad de las colectas en las misas. Entonces, bueno, tendremos que insistir en otras formas de colaboración. ¿Cuál sería el monseñor? Bueno, por un lado, si entra cualquiera que quiera en la página de la colecta, que es colectamáspormenos.com, ahí hay indicaciones sobre nodos electrónicos de pago. Y otro camino es que cada uno en su casa tome a un sobre, aunque sea un sobre usado, o con un papel plegado, una hoja de un cuaderno plegada, ponga ahí su colaboración y en el sobre o en la hoja ponga colectamáspormenos. Y eso lo puede llevar a la parroquia que esté más cerca de su casa y entregarlo allí, sea durante el fin de semana o durante toda la semana que viene a la secretaría de la parroquia más cercana. Bueno, invitar obviamente a la gente que colabore, porque hay que dejar muy claro, monseñor, que esta colaboración va para las zonas más vulnerables de la provincia de San Juan. Me parece que la gente tiene que tener en claro ese tema. Sí, bueno, con esta colecta aquí en la provincia hemos podido sostener gastos de catequesis, de material de catequesis para las comunidades más pobres, pintar algún salón de usos múltiples, poner el techo a un salón que la comunidad había logrado levantar las paredes, pero no lograba reunir fondos para el techo. Así que, bueno, son ayudas que vienen muy bien y que afianzan la tarea entre los pobres. Invitar a la reflexión solidaria es el lema de este año de la colecta. Así es, porque la pandemia está impactando en todos, en lo anímico, en nuestras emociones, pero además en algunos hogares impacta de manera particular porque se han quedado sin trabajo, porque están viviendo situaciones de mayor premura. Por medio de esta colecta también colaboramos con merenderos, comedores en las zonas más alejadas. Es muy difícil, digo, en esta situación que vivimos de pandemia, de tanto bajoneo social, digamos, bajoneo anímico, ¿no? Levantarle en ánimo a la gente, la Iglesia es un pilar fundamental para eso, ¿no, Monseñor? Bueno, todos los credos estamos trabajando en esto y nosotros en la Iglesia Católica alentamos mucho en la esperanza cuando no hemos podido abrir los templos porque la disposición del gobierno era la no circulación. Hemos puesto líneas telefónicas para poder atender, alentar, escuchar. Hemos multiplicado las celebraciones por redes sociales. Entonces estamos tratando de llegar a todos lados, como decimos mucho hoy, reinventando la manera de trabajar y de llegar. Ya vamos a volver sobre el tema de la colecta, que es el tema principal de la nota, pero, Monseñor, ¿hay alguna fecha estimativa? ¿Están hablando con el gobierno sobre la vuelta de los oficios religiosos de la Iglesia Católica? Bueno, la fecha establecida por el gobernador el otro día, el 26 de septiembre, nosotros estamos haciendo gestiones para ver si podemos adelantar algunas celebraciones con cantidad controlada de gente, porque tenemos posibilidades, como lo hicimos en etapas anteriores, de hacer algo con 30 personas o con el 30% de la capacidad del templo, manteniendo el distanciamiento social, como para evitar riesgo de consagro. ¿Y cómo está ese tema? ¿Es probable que se adelante la continuidad, digo, la apertura de los oficios religiosos? Bueno, hemos hecho alguna presentación esta semana, la semana que viene tenemos que volver a reunirnos. Estamos en diálogo y viendo alternativas para que sean espacios seguros y confiables. De todas maneras, se ha estado cumpliendo bien. Yo he tenido la posibilidad de ir a misa y la verdad que las iglesias hacían respetar a rajatabla lo que es la firma, el tapabocas, el distanciamiento social. Creo que eran dos, solamente dos en cada uno de los extremos por banco. ¿Es así, Monseñor? Sí, hemos puesto una cinta de papel en los lugares donde la gente puede sentarse, en el caso que permanezcan los bancos. En otras iglesias hemos quitado los bancos y puesto sillas directamente, manteniendo la distancia y solamente hasta cubrir el 30% de la cantidad que hay en la silla, ya no hay que ingresar más. Somos muy prolijos y queremos invitar a la prolijidad. Bien. Bueno, Monseñor, ha sido realmente muy amable por la nota. Le agradecemos la predisposición y reiterar el pedido a la gente que colabore este fin de semana y los días sucesivos y cuando pueda, no hace falta que sea una colecta. Me parece que es importante recalcar que la solidaridad social en estos momentos de tantos problemas debe ser constante y permanente, Monseñor, ¿no? Así es. Porque si no es a través de esta colecta, pueden acercar alimentos no perecederos, porque con eso completamos canastas a la tarea que se desarrolla a través de los merenderos y comedores. Muchas gracias, Monseñor. Ha sido realmente muy amable. Le agradecemos la gentileza de atendernos. Con mucho gusto. Que Dios les bendiga a los que trabajan allí y a todos los que nos están recibiendo en sus casas. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muy bien. La palabra entonces al señor arzobispo de la provincia de San Juan, Monseñor.